Para ti que piensas en el mañana, que anhelas, que intentas, para ti que sueñas, que recuerdas, que luchas, para ti que sientes, que imaginas, para ti que deseas. Las elecciones las hacemos todos y son para todos. Vota este 2 de julio. Con tu voto vive la democracia. Gracias.